Sí, hay una nueva campaña provincial de vacunación para los chiquitos que tienen entre 13 meses y 4 años, 11 días y 29 días. O sea, que cumplió 5 años no se vacuna. Es un refuerzo de triple viral, que es la vacuna que tiene para la parotiditis, para sarampión y para rubiola. Y otra extra, que es Salk, que es la variante inyectable para la poliomielitis. Es un refuerzo. Por más que los pacientitos tengan todo el esquema de vacunación completo, deben concurrir a vacunarse. ¿Es de carácter obligatorio esta campaña aquí en la provincia? Sí, cuando sale en calendario son obligatorias. ¿Y a qué se debe este refuerzo y por qué solamente la provincia de Santa Fe lo está llevando adelante? Mira, hubo un rebrote de unos casos de sarampión a nivel mundial. Entonces yo creo que una decisión muy atinada fue prevenir. Las vacunas son para eso, para prevenir. Y sobre todo para la gente que va a viajar. Pero de todas maneras se tienen que vacunar todos. La gente que va a viajar, por ahí en algunos países le van a exigir que tenga también la vacuna para el sarampión. Así que los adultos que tengan menos de 57 años, porque son nacidos en el 65, de ahí para abajo deberían completar su esquema de vacunación con dos dosis para sarampión. Es decir, la campaña se va a estar desarrollando en el mes de octubre de 13 meses a 4 años sin cumplir los 5 de carácter obligatorio. Pero también los adultos tenemos que acercarnos al vacunatorio. Los que no tengan completo el esquema de vacunación, los que pueden demostrar que tienen dos dosis de vacuna para el sarampión, no hay problema, pero el resto tiene que venir a vacunarse. ¿Qué día se va a estar realizando esta campaña y si tienen que acercarse aquí al hospital? La vacuna, me dijeron las vacunadoras que arranca desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre. De todas maneras, les piden que concurran en esa fecha, pero ellos calculan que se irá a extender algunos días más. Y también cabe mencionar que hay un refuerzo de varicela, porque el esquema de vacunación para varicela comprende para la nación una dosis, pero el esquema completo sería dos dosis. Con eso ya no te agarrás más la varicela. Y eso es para los chiquitos nacidos a partir de noviembre del 2013, me parece. Pero eso se la colocan cuando se vienen a hacer las vacunas de los cinco años. Bueno, entonces a revisar los carnets de vacunación y acercarse al vacunatorio del hospital para poder completarlo correctamente. Sí, de lunes a viernes, de 7 de la mañana, creo que hasta las 3 de la tarde. Pero de 7 de la mañana seguro. Gracias. 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 Gracias.